Salieron del gran mogollón Iluminados por el rock Huyen del paro y del esmón Corren hacia el gran pabellón Vuelven a ser las odas de Mila y Satán Que se reúnen para su rito infernal Pero un silencio se evulta Se cierne sobre la ciudad Nadie quiere ver, nadie quiere oír El odio se arrastra como un reptil En un paraje de desolación Lanzan sus gritos Nada en el mundo les puede parar Están malditos Con la energía de un tifón En la que la red del metal Se está volviendo a celebrar Y el puño en alto es un flamor Gritan y agitan, sudan y anhelan vivir Es una danza que desafía un mundo hostil Pero un silencio se evulta Se avanza sobre la ciudad Nadie quiere ver, nadie quiere oír El odio se arrastra como un reptil En un paraje de desolación Lanzan sus gritos Nada en el mundo les puede parar Están malditos Están malditos Tan malditos Hasta que salga el sol Malditos sois por elegir La senda de la rebelión Malditos sois por desear ¡Trabajo, libertad y error! Nadie quiere ver, nadie quiere oír, el odio se arrastra como un reptil En un paraje de desolación lanzan sus gritos Nada en el mundo les puede parar, están malditos Nada en el mundo les puede parar, están malditos ¡Trabajo, libertad y error! ¡Trabajo, libertad y error! Vamos sonando con gran intensidad, sobre una nube de gritos y sudor Cuánta energía guardada en tu interior, nuestro objetivo desde la soledad No hay otra imagen que pueda expresar, toda esa fuerza, la magia ritual Puede ser fría, helado o manantial, un ser distante sin comunicación Puede ser fuego que frota de un volcán, un sentimiento que llena al corazón Ojalá el tiempo no logre romper, todos los lazos que te unen al rock Y tú, tormenta del trueno, si tú eres símbolo de libertad Yo nunca podría vivir, sin tus cuentas de acero botar ¡Gracias! 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 Materia noble jurada por el sol Es tu sonido un canto a flor de piel Son tus acordes un grito de pasión Ojalá el tiempo no logre romper Todos los lazos que te unen al rock Y tú, tormenta de truenos Y tú, eres símbolo de libertad Yo nunca podría vivir Sin tus fuerzas te hacerlo todas Y tú, Tormenta del trueno sin luz Eres símbolo de libertad Yo nunca podría vivir Sin tus fuerzas de acero tonal Tormenta del trueno sin luz Eres símbolo de libertad Yo nunca podría vivir Sin tus fuerzas de acero tocar Eres tan de lo que vas siendo en mi leca Intentar seguirte me resulta cruel Tú siempre me dejas tirado en la puneta Intentar seguirte va a costar de la piel Aquí estoy Siempre a la barrera Aquí estoy Siempre tras de ti Y siempre a tu rueda Y sentirse en problemas Y de esa la derrote De ciudad, de ciudad Tengo sensación de caer en la arena Tengo la impresión de que voy a chocar Aquí estoy Aquí estoy Siempre a tu manera Aquí estoy Siempre Siempre tras de ti Tú me encontrarás en la carretera Loco con tu verdad Y mi corazón sobre cuatro ruedas Loco por seguirte sin poder Y mi corazón sobre cuatro ruedas Gracias por ver el video Aquí estoy, siempre a tu manera Aquí estoy, siempre tarde en ti Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tu veladidad Y mi corazón sobre cuatro ruedas, loco por seguirte sin poder frenar Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tu veladidad Y mi corazón sobre cuatro ruedas, loco por seguirte sin poder parar Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tu veladidad Y mi corazón sobre cuatro ruedas, loco por seguirte sin poder frenar Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tu veladidad Y mi corazón sobre cuatro ruedas, loco por seguirte sin poder frenar Tú me encontrarás en la carretera, loco por correr a tu veladidad Se les ve pagar por las calles, vienen y van Salen de sus tristes escuelas hacia su triste hogar Hacen grupos buscando las luces de la ciudad Quieren que se retrasa el momento de la cita familiar Hablan de sus pocos momentos de libertad Donde irán no hay muchas opciones, para ellos no hay lugar Pero hay algo que los une, los distingue La pasión del que vive es su fuerza, su razón de vivir Míralos, su pasión, heavy rock Míralos Sueñan con tener la guitarra que alguna vez Comprará su madre a escondidas, si la pueden convencer No le entiendo murmura su padre Es por la edad Siempre tiene esa música tope Con el tiempo cambiará Se les ve pagar por las calles ¿A dónde vas? Ya no son los chicos ingenuos Queda fácil manejar Pero hay algo que los une, los distingue La pasión del que vive es su fuerza, su razón de vivir Míralos Míralos Sú pasión Sú pasión Que mi rock Míralos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Míralos Su pasión Heavy Rock Míralos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El drama de dos hermanos, el justo y el traidor Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor Caín, que no entró en el juego y que se reveló Que maldigo, truena la voz de su juez Padre nuestro, que nos privó de hered Caín rompió con un gesto, su yugo de esclavitud Huyó del ojo implacable, llevó su propia cruz Perseguido, por quebrantar una ley Que no entiende y que no cuenta con él Sufrirás, morirás, esta es su voluntad Pero una y aquí, hijo se cae De la ley La estirpe del fungitivo creció y se multiplicó, el signo que los margina ya nunca se borró. Te maldigo, te aman los hijos de Abel, a la diestra de su señor el poder. Sufrirás, morirás, esta es su voluntad, pero aún hay aquí hijos de Caín. ¡Gracias por ver el video! Quizá los hombres seamos a un tiempo Abel y Caín, quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer, yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín ¡Gracias por ver el video! 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 Hijo de Caín Hijo de Caín Hijo de Caín ¡Gracias por ver el video! 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 Repetiré, insistiré